¿Por qué lloras? Me preguntan todos mis cuates Las personas que a mí me quieren No me quieren ver llorar Y yo quisiera decirles mi sentimiento Contarles mi sufrimiento Decirles de tu traición Pero te juro Que voy a olvidar tu nombre Sabrás que yo soy un hombre Que sé perder con dolor Y cuando tú ya quieras volver a mi lado Cuando ya no encuentres quien sepa No voy a quererte Notarás mi vida Que todo ha cambiado Y aunque tú me quieras No voy a quererte Y volverás de nuevo a pedirme que vuelvas Y te veré llorando Implorando cariño Y aunque sea sincera Y aunque sea sincera Las palabras tuyas Y aunque tú me quieras Y aunque tú me quieras Y aunque tú me quieras Lo voy a quererte Lo voy a hacer tuyo Lo voy a hacer tuyo Y aunque tú me quieras Y aunque tú me quieras Y aunque tú me quieras Y aunque sea sincera Las palabras tuyas Aunque tú me quieras Y aunque tú me quieras Aunque tú me quieras Lo vuelvo a hacer tuyo